Hola mi gente bella, pues ahí les dejamos para que puedan disfrutar de este río tan bonito como está ahorita, ese sonido tan hermoso que es, ese silencio, tan bonito escuchar pues nada más a la naturaleza chicos espero que lo disfruten, aquí me encuentro yo, pues aquí les traemos otro video a arreglar pescado o alinear pescado, a limpiarlo Gonzalva como la Bartola Gonzalva como la Bartola, voy a ir Gonzalita nomás, pues aquí tenemos cuatro clases de pescado tenemos quinoa o tamalito, los pureles que ya lo han visto más grandototes cuando hacemos pupusas son de estos, y aquí está del mismo pero más pequeño aquí tenemos este, no sé si le llaman ratón ratón parece que le llaman a ese y tenemos el famoso bagre que es el pescado adecuado para la sopa para disfrutar y estar rica, yo le llaman a ese no voy a hacer sopa, no sé si quiere sopa yo le voy a hacer frito, yo le voy a sacar las lonjitas y lo iba a preparar y hacer frito también puedo hacer una parte frita y puedo hacer un poquito de sopa porque como pueden ver hay varios esto la vamos a perder por el lomo porque para mí quedan mejor porque agarra mejor sabor en la carne porque como pueden ver se abren así en cambio si solo se le abre la panza de acá queda este sellado entonces no agarra el mismo sabor que agarra al abrirlos y también así si usted quiere también le puede asolear y solo echa sal le echa sal al gusto porque si usted lo quiere pero que le quede salado le echa bastante sal y si no pues le echa poco pero para que no se arruine tiene que dar bastante si tiene que dar bastante sal yo he comido pupusas de moscarrón no pero si usted se lo quiere comer digamos lo asolella toda la mañana y se lo quiere y se lo quiere comer para la cena con cuidado también usted le puede echar poca sal para que no le quede muy salado y decirle que comerlo así coreado eso es lo mas rico que puede haber si que le echa poquita sal y se ponga solo que el solo solo que se orelle no se seque bien solo que medio se orelle si yo digo Bartolita que eso que era si bueno que era buenísimo su mamá me hace unos asi a veces pero cuando esta de buena es que me quiere porque cuando no me quiere nada y cuando el tujer no se corta bien yo siempre me corto bien aca le paso esta es espina es espina dejeme movio me despina con esto de aqui esas son cosas que pasan ahi esta la maraita ayudana colaborando un poco porque la Marta todavía no puede hacerlo por sí sola, tiene que ir aprendiendo. Diana les comentaba que para nosotros el río es hermoso porque primeramente es natural, para muchos dicen, ah, ese no es río, para nosotros sí, es el río que siempre mantiene vivo a los habitantes de Huilapa, porque aunque no tomemos de esta agua, aunque no tomemos de esta agua, pero es el que la gente viene a lavar y cerca del río vienen los nacimientos. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay un río, porque mire desde aquí hasta donde encontramos en otro río, hay que caminar bastante. Bastante para poder encontrar. Entonces, es una lindura, una belleza tener un río cerca. Sí, es una bendición porque no todos tenemos el testimonio de tener el río cerca. Hay quienes van a lavar el río y les toca caminar kilómetros para poder llegar. Sí, lo que explicábamos la vez pasada. Es que los videos tuvieron mucho éxito. Sí, gracias a Dios. Sí. Y, pues, si estarán diciendo, yo sé que estarán diciendo allí, y están lavando los pescados en esta agua sucia. Decirles que solo les vamos a quitar la sangre, lo más grueso, que es esto, y allá les vamos a ir a pasar agua limpia, no los vamos a dejar así. Sí, para los cazadores que andan en las montañas a los medios los lavan y ahí van a freír. ¿Qué es eso? Los que no maten gordas. Ah, sí. Esa es más carnudo. Está más grandecito también. Sí. Ah, 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 sí. Sí, esto es más duro de la cabeza. Y este boladito no lo rompas. Todo lo huevito. Al al caldo. Es que cuesta más, como pueden ver, porque ya está más grande y es de otra especie. Especies, no, clases. Ah, especies sería una. Bueno, sí, porque pienso que especies es todo lo que hay en el mar. Solo que en diversidad de... Solo que en diferentes clases. Clases, diversidad de especies. Claro, lo mismo venimos entonces. No, creo que sería clases y especies. La verdad que el pescado creo que desde los antiguos tiempos viene siendo comido por las personas. Sí. Lo que según, según relata la Biblia no ha sido comido desde el principio ha sido la carne de arroz. Ajá. Ajá. La carne. La carne de chucho no ha sido. Lo que sí relata también la Biblia es que dicen que se come el algodorniz. Ahí venden huevos de gorniz ahora. Puede ser. Ajá. En el super he visto yo. Aquí en este. ¿En la biblia es? ¿En serio? Sí. Así es hombre. Apenas me estaban dando una mano. Bien. Mentirosa. Yo lo que he visto es un grandísimo. Uno vale 60 dólares cada huevo. Porque con uno pasa comiendo una semana. Del mismo huevo lo fría en una gran cacerola y lo alza y le da a un cliente y así viceversa. Ajá. ¿Dónde llega? Es que un rabano ayudado que me tomé creo que me dio. Ajá. 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 El Madizaba me regaló un rabano ayudado entonces eso fue lo que. Ajá. El Madizaba es un primo de nosotros. Bueno casi tío. Después de tío casi hermano. De hermano casi pura sangre de todo. No pues en serio decirles que admiro a Diana como es experta para ralear los pescados. Como siempre hemos dicho que es algo que viene de. 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 Nativi. De. ¿Cómo se puede decir? De la. Especie de la diana. Ajá. 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 Aquí hay bastante trabajo de... ¿Ralear? De eso. Bastante, bastante. Bastante personas... Ay, me voy a chistirar y veo que ustedes no. Bueno, entonces ya... Para nosotros no es cosa de común. Para usted fue lo mejor que pudo haber pasado. Acompañarse si uno. Nos vemos en el próximo video.